Ok amigos, nos encontramos en la Código 16, domingo, estamos aquí, bueno, voy a mostrar aquí en este corto video algo que me impresionó, en mi vida yo había visto un pepino de este tamaño, así que venga, les muestro, observe, no sé si usted había logrado, este es un pepino de la región, de una región de, bueno, así que aquí les muestro este pepino, más o menos tiene, mire, aproximadamente tiene unos 60 centímetros, por ahí unos 8 de diámetro, pero que, que cosa tan grande, en mi vida yo había visto un pepino de este tamaño, oiga, impresionante, y el señor dice que se da en esa región, bueno, entonces, aquí ya me explicaron, que es algo que trajeron de España, y acá en el Meta, lograron hacer la función, y mire que pepino tan grande, yo primera vez que lo veo, mejor dicho, no se pueden perder, venir acá, empaparse, conocer del campo, conocer de Colombia, a través de todo lo que sea nuestra amada tierra, es hermosísima, preciosa, mire como está acá, está lleno, la gente, nos interesa, nos interesa vivir en un país totalmente agro, totalmente verde, ¿no? Esa es la idea, volver otra vez a nuestros primeros pasos, así que bueno, ahí les dejo, les invito a que vengan y disfruten, denle ahí la despedida, bye.